Muy buenas noches. Resulta que la noche de hoy, 24 de enero del 2024, estoy observando en las redes que inicia una campaña, en algunos medios que no dudaría se generalice, por lo menos hay dos ya conductores de programas de radio, López San Martín y Pamela Cerdeira, creo que es el apellido, que plantean que ya consultaron con el INE y que sí se puede debatir en intercampañas. Es un periodo de no realización de campañas, no puedes hablar de propuestas hasta el primero de marzo y ellos sostienen que sí se puede debatir. Como dicen los abogados, aceptando sin conceder que fuese cierto, lo que están haciendo es una campaña en favor de Xochitl Galvez, que ya dijo que sí, acepta ir. Con la intención de generar la impresión de que nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo rehuye el debate, porque ella es la fuerte Xochitl para ese espacio, y tratar de remontar las cada vez más grandes diferencias que han aparecido en los sondeos recientemente. Es una actitud desesperada y falsa, porque sin telepronter y con los tropiezos permanentes que la señora Galvez tiene, pues en el debate le va a ir muy mal. Y en realidad no quiere debatir, ni le urge debatir, sino lo que quieren los medios donde ella dice que tiene un cerco mediático y todos ayudándola. Lo que quieren es crear la impresión de que se tiene temor al debate. Cuando ya se aceptó participar, ya aceptó nuestra candidata Claudia Sheinbaum Pardo participar en los tres debates, que va a ser el INE, y que son los que se deben realizar. No vamos a aceptar ocurrencias. Ay, si vénganse a debatir aquí a ver con qué reglas, a ver con qué maneras, todo a favor de la virtual candidata de la derecha. Pero además, no solo por eso. O sea, no tiene con qué debatir Xochitl Galvez. Los dos proyectos que hay son totalmente claros a estas alturas. Ellos representan la corrupción, el remate del patrimonio nacional. Hoy trajeron a Cedillo, imagínense, a Cedillo. ¿Qué privatizó los ferrocarriles? ¿Qué es el responsable de una crisis económica brutal? ¿Qué endeudó al país creando de una deuda privada el Fobapro a 532 mil millones de pesos? ¿Qué se les ha pagado un millón de millones de pesos, un billón? Y dicen que se les dé 800 mil millones. ¿Qué es responsable de masacres terribles desde el poder? Acteal, Aguas Blancas. Lo traen para impulsar la campaña. Y en unos días, en febrero, van a hacer una marcha en defensa de la democracia, cuyo único orador es Lorenzo Córdoba, apoyando a Xochitl Galvez. Y ahora están en esta iniciativa de querer instaurar, instalar, mejor dicho, instalar, la idea de que se reúya el debate. Se irá al debate. Y Xochitl, después del primero, no querrá dos más, pero se realizarán los tres. Y le va a ir muy mal. De cualquier manera, es una farsa este planteamiento del debate. Es, pues como ya lo dijo nuestra compañera Shane Bampardo, es una provocación, pensando que a golpe de provocaciones va a crecer en las encuestas. El pueblo ya la midió. El pueblo ya sabe lo que es y representa a Xochitl Galvez. Y sabe que representa muy bien a la derecha. Y por eso es que sigue en caída libre. Y así seguirá. Francamente, me parece repudiable que medios de comunicación se presten a una maniobra tan burda. Ya cubrirán el debate. Hay que recordar que la periodista Cerdeira ya no se le aceptó participar en un debate por sus posiciones absolutamente contrarias en el Estado de México, que quería moderar. No modera nada. Es una persona más en contra. Pero no solo es por eso, sino porque son parte. López San Martín hace rato que dejó su posición de periodista serio para estar haciéndole la tarea a la derecha. Pero al margen de eso, se es en el marco de la autoridad electoral que los debates se realizarán. Ahí se participará y ahí nuevamente se verá el tamaño de la candidatura del frente guango derecha de la señora Xochitl Galvez. Así es que ahora sí que paren de sufrir. Habrá debates en su tiempo, en su momento, en las condiciones que el INE estableció. Gracias. 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 Gracias.